Como decía, Xavier es doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, especializado en movimientos sociales y teoría sociológica. Durante el periodo 2003-2011, trabajó como jefe de gabinete del Ayuntamiento de Barcelona. Posteriormente, fue alcalde de Vilasar de Dalt, población de unos 9.000 habitantes, situado en el Maresme, en la provincia de Barcelona. Cuando le conocimos personalmente, hace aproximadamente mes y medio, yo trabajaba en la empresa, esto me tienes que ayudar, estrategias de calidad urbana, una consultora de políticas públicas, gestión de redes de acción social y análisis de servicios especializada en el desarrollo de instrumentos y metodologías al servicio de la gobernanza, como la definición de estrategias y planificaciones colaborativas, la gestión de proyectos en red, la dinamización de procesos de participación ciudadana, la prevención de conflictos y la articulación de consensos y la promoción de la gobernanza relacional. Es autor de varios libros y coautor en libros colectivos, entre los que destaco, por la temática que vamos a abordar aquí, Política del disenso, Sociología de los Movimientos Sociales, El buen gobierno 2.0, La gobernanza democrática territorial y más recientemente, Vidas en transición, Reconstruir la ciudadanía social, donde es autor del capítulo Articular vínculos y un artículo publicado en Servizuán, revista de referencia donde las haya titulado De las comunidades a la acción social. Pero un mes y medio da para mucho y hace tres semanas Xavier asumió la dirección general de acción cívica y comunitaria del gobierno de la Generalitat. La Generalitat vuelve a la política y hoy estás aquí y de verdad que te agradecemos mucho que estés aquí. Estás como experto en el tema, seguramente con una visión muy particular de los movimientos sociales, de la acción colectiva y de la comunidad que para ti es ese lugar, esa forma básica de estructuración social donde prevalecen los lazos primarios, afectivos, de conexión interpersonal, el autorreconocimiento de grupo y el valor de la relación social en sí misma. Ese lugar que conforma un espacio de cohesión social sostenido en el tiempo. Xavier, ¿cómo pueden las redes de acción colectiva impulsar las políticas públicas? Gracias, A.B. Caixo. Muy contento de estar aquí hoy. Teníamos previsto que estuviera. Hemos sufrido un poco y me sabe muy mal porque cuando acabe tendré que irme y me gustaría quedarme hasta el final hoy. No podrá ser porque tengo que estar en Barcelona a las seis y media sí o sí. Por tanto, intentaré recuperar lo que hayan sido los trabajos de hoy. Porque realmente me parece muy interesante el Congreso como se ha planteado y el contenido del Congreso. Me parece muy interesante que ahora que estamos aquí, que esto es un espacio abierto, por cierto, bastante impresionante, ya os digo de entrada que yo articularé un discurso que mi intención es que haya posibilidad para el debate en esta hora que tenemos por delante y me gustaría también que si hay alguna cuestión que se tenga que clarificar, si hay algún tipo de intervención que se considere interesante mientras yo estoy dando la ponencia, se me puede interrumpir y, en fin, intentaré responder o intentaremos ilvanar la conferencia colectivamente. Quisiera empezar diciendo que, a ver, comentaba un poco la actividad profesional que he ido realizando. Yo siempre digo en casa que es un poco errática. Hay una parte de gestión pública, una parte de acción política, una parte académica y una parte experiencial en lo militante. Provengo inicialmente de los movimientos sociales y es algo que me marcó de manera muy determinante y lo llevo conmigo. En este sentido no es que haya pasado por diferentes fases, sino que las voy acumulando y eso me da una perspectiva más de cocina de lo que vamos a hablar. No sé si es académica o es más de cocina. Lo que sí que me interesa y es algo que me interesa hasta la obsesión es cómo la acción colectiva genera realidades en el campo de la política pública, que es lo que intentaremos centrar hoy. ¿De acuerdo? Y antes, cómo la acción colectiva surge de marcos de relación comunitaria. Cuando el Congreso se sitúa sobre el vector gobernanza, hemos visto antes un reportaje que planteaba los parámetros de la gobernanza colaborativa. Lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en la acción social, en la acción colectiva que surge del campo estrictamente social, no necesariamente del marco de las administraciones públicas o de las instituciones. ¿De acuerdo? Lo primero, la comunidad, las comunidades, son tendencia hoy día. Todo el mundo habla de ellas. Decimos que son importantes. Y lo decimos porque las comunidades tejen un espacio de protección a los individuos. Veremos qué quiere decir eso. No me entretengo con la definición de comunidad porque ya la ha explicado muy claramente AVE. Pero la comunidad, si tenemos que centrarla en una idea, implica siempre una relación primaria de proximidad, la más de las veces presencial, una moral colectiva, se autoidentifica, es posible identificarla, compone una red de relaciones sociales densas e intensivas. hay muchas comunidades, ¿no? Prototípicas, lo que eran las familias, digamos, más extensas y como elemento de cohesión primario era una comunidad, ¿no? Lo era también el Ateneo Obrero de Vilasá, una comunidad. Son, por tanto, estructuras sociales muy básicas, pero fundamentales porque es una larga masa donde nos reconocemos y es el punto de partida como posibilidad para la acción. históricamente hablando, si hacemos una parte y nos situamos en nuestra época, la nuestra, nuestra época, es lo que hace unos 200 años definimos como modernidad. La modernidad es un proceso incesante que se define por el cambio, la idea de progreso y la de la agencia. Cambio, los cambios sociales, los cambios tecnológicos. Este Congreso habla sistemáticamente de cambios y las intervenciones que se hacen promueven cambios. se plantean el cambio como algo que debe suceder. Sí o sí, es bueno y es necesario cambiar. Bien, eso es algo típicamente moderno. No necesariamente tendríamos que cambiar. De hecho, las organizaciones sociales, la humanidad, en general, ha transitado por dilatadas épocas de estabilidad y no cambio. De hecho, el cambio es algo que se busca desde las revoluciones políticas de finales del XVIII y entrando en el XIX y los cambios en las estructuras económicas. Progreso, el cambio debe tener algún tipo de vector moral que lo explique y le dé sentido. Eso es el progreso. El progreso es aquella línea evolutiva, casi ascendente, que aún mamamos, conforme, todo tendría que ser mejor y, gracias al cambio, deberíamos vivir mejor. y desde el punto de vista democrático, ese vivir mejor tiene que competir a todo el mundo. Y el de la agencia, la agencia es que individuos, personas, agrupaciones, son motores de cambio porque se organizan en dirección a propósitos, a finalidades. La agencia es política, entendiendo por política no formar parte de un partido político en concreto, que también política como voluntad e intervención en el entorno y en lo público. ¿De acuerdo? Debemos incentivar el cambio, el cambio debe permitir el progreso, vamos a acelerarlo, vamos a promoverlo mediante la agencia y la agencia es política. Bien, en lo relativo a la comunidad, no obstante, la modernidad, que hemos definido casi demasiado esquemáticamente, tiene una relación muy ambivalente. La modernidad nos dice que la comunidad es algo más bien negativo en los albores, del discurso político moderno. ¿Por qué? Porque la comunidad premoderna es el ámbito de la coacción, del control social, de la dominación. La comunidad protege el gremio, la parroquia, pero domina. La protección no equivale necesariamente a emancipación, a liberación, puede equivaler también a dominación, relaciones de dominación que perviven y que se ejecutan sobre la base de una relación de poder que sí garantiza protección, estabilidad, pero también su misión. Por lo tanto, los modernos, los más modernos dirían hay que salir de la comunidad, el individuo es el que cuenta y el individuo es el eje central de lo moderno. El individuo que es capaz de firmar un contrato y el individuo que es capaz de ejercer sus derechos políticos mediante un voto. Contrato y voto sobre la base del individuo, una persona. Ese individuo que mitificado hoy día más que nunca debe ser capaz de autorealizarse, de perseguir sus propósitos, de romper con sus ataduras, de ser uno mismo, una misma. Eso es esencialmente moderno. Por lo tanto, la comunidad aquí encaja mal porque la comunidad al tejer relaciones sociales significativas, densas, primarias, resitúa el individuo en un marco de interdependencias. ¿No? Queremos ser individuos únicos y auténticos, capaces de autorealizarnos y un marco de interdependencias encajaría mal en esta idea. pero evidentemente la realidad es otra. La realidad es que este mito del individuo que es capaz de todo si quiere, que no debe tener ataduras de ningún tipo, se desarrolla como idea en un marco estructural de fuerte polaridad social. El proceso moderno con la industrialización conlleva la sociedad de clases y conlleva una desigualdad lacerante que ya no se puede justificar por ningún designio trascendente o providencial sino como consecuencia de la organización concreta de las sociedades. Tenemos en este marco un movimiento social muy importante que fue el movimiento obrero que en el eje de la desestructuración de lo que era estable a la concentración en fábricas y sometido a relaciones de poder de una extrema desigualdad fue confrontándose respecto del poder y de los efectos desestructurantes del mercado y organizándose. Y las más de las veces esa organización tenía mucho de comunitario. No sólo lo formal el sindicato o lo formal el partido obrero estamos hablando de fábricas de barrios obreros estamos hablando de relaciones sociales significativas densas y primarias la comunidad desde la perspectiva del movimiento obrero democrático de orientación socialista plural etcétera es recuperada se recupera desde la perspectiva de la protección comunidades de resistencia y de la emancipación comunidades que tejen acción para vivir mejor para poder asumir también la tendencia al progreso para liberarse y eso no es que se nos ocurra hoy aquí eso está muy documentado y fue muy importante durante los siglos XIX XX y hasta hoy día es algo también fundamental quisiera detenerme un momento aquí en la siguiente idea las comunidades en su vertiente emancipadora surgen fundamentalmente la capacidad de acción colectiva mediante estructuras primarias de relación de las clases trabajadoras ¿por qué? porque eran las que tenían que defenderse frente al efecto desestructurante del mercado por eso tejían esas comunidades de resistencia y el conjunto de vuestro país como del mío como de buena parte de Europa si no toda ¿no? está si os fijáis tejida aún de de referencias de centros de trayectorias de acción o políticas que tienen que ver con este movimiento yo que fui alcalde de Vilasá tengo allí la Taneu la estrella que era el centro de referencia del anarco-sindicalismo en Vilasá del movimiento obrero en Vilasá tengo la masa el centro de referencia de la burguesía de Vilasá y el Rajolés que era el centro de referencia de la pequeña burguesía el comerciante etcétera en la fábrica cambañé las relaciones personales tejían matrimonios y familias y a la vez convergían en el sindicato y a la vez se organizaban las huelgas y a la vez la estrella disponía de caja de resistencia eso es comunidad eso es comunidad ¿no? por tanto a mí me parece muy importante que la dimensión comunitaria y el análisis de lo comunitario tenga que ver también con la acción colectiva que es una disciplina es un eje de investigación que las ciencias sociales tienen en el campo de los movimientos sociales la acción colectiva es siempre una acción intencional de grupo que busca propósitos e insisto cuando se buscan propósitos que condicionan lo público que van más allá del propio núcleo del propio grupo estamos hablando de acción política la acción colectiva puede ser un movimiento social el movimiento antimilitarista los insumisos etcétera puede ser una acción concretada de un grupo de presión la ejecuta un sindicato o un partido político la acción colectiva no es sinónimo de movimiento social que agrega a diversas organizaciones hacia propósitos comunes pero es la base fundamental de la acción pública que surge del ámbito de lo social y que se nutre las más de las veces de bases de relación comunitaria ¿sí? ¿seguimos? Muy bien ¿en qué son interesantes las experiencias de acción colectiva? mira las instituciones políticas tienen una dimensión representativa por lo tanto más allá de lo que de lo que acaba surgiendo de un proceso electoral una institución democrática debe tener la capacidad de llevar a término acciones de gobierno que no se sustenten sólo por la capacidad de la administración pública de proveer sus servicios y promover sus normas sino por la capacidad de organizar colectivamente un marco social de referencia hipuzcoa por ejemplo gobernar implica ahora y eso es lo que quiere decir gobernanza que más allá de lo que tú puedes y debes hacer en el gobierno es fundamental que la capacidad de gobernar se extienda del gobierno democrático más allá de lo que se controla en el marco estricto de la administración pública y es desde aquí y en el campo de lo social desde la acción colectiva que cuando se tiran adelante políticas públicas es importante muy importante hoy día que las instituciones democráticas sepan captar y desarrollar que se debe hacer y que lo contrasten y lo promuevan con el talento y la capacidad de acción de la sociedad civil porque si no el desencaje entre lo político institucional y lo político acción colectiva genera subproductos muy negativos en la organización social es más genera situaciones de estabilidad negativo no se promueve la innovación y lo que es más importante no se captan nuevas necesidades sociales toda innovación todo progreso todo avance democrático debe contar siempre con la capacidad propositiva de la acción colectiva de las redes de acción colectiva que se dan fuera del marco de lo institucional y por tanto es absolutamente imprescindible fijar una idea dos más bien dicho las instituciones democráticas deben reconocer la capacidad propositiva que se teje fuera del marco de las administraciones y dos no hay que temer al conflicto en este tipo de intervenciones yo encuentro siempre a faltar asumir sin disputa que el conflicto el conflicto social el conflicto político el conflicto de intereses es creativo es positivo es muy positivo ¿cómo avanzaríamos sin conflicto? por tanto no hay que temerlo hay que abrazarlo y hay que resolverlo pero no negarlo reconocer a los agentes que proponen líneas de acción nuevas políticas la atención a nuevas necesidades y lo hacen mediante el conflicto es algo que en democracia si hablamos de democracia es absolutamente fundamental porque si no incurrimos en una contradicción muy importante que es decir que lo vamos a hacer todo con todo el mundo y a la vez temer al conflicto porque si queremos hacerlo todo con todos y todas hay que asumir el conflicto como algo fundamental voy a poner un ejemplo en Euskadi como en Cataluña en el movimiento de personas con discapacidad o diversidad funcional hoy día toda la trayectoria que se ha llevado a término ¿no? en el marco de esta acción colectiva que tiene que ver con este universo de personas que va de los años 70 del siglo XX 80 hasta hoy día es un ejemplo vívido de cómo algo que era periférico algo que se vivía con la fatalidad de la discapacidad entonces la disminución entonces la normalidad entonces la subnormalidad la fatalidad la fatalidad me ha pasado mi mirad mi hijo mi hija ¿no? pasamos de eso a un proceso incesante que vive de un marco cultural los 70 post 68 las diferencias las diferencias importan hay que reconocerlas es algo muy progresivo ¿no? y un conjunto de familias asociaciones luego más formalizadas fundaciones movimientos van convergiendo desde las diferentes perspectivas de lo que se entiende por discapacidad o diversidad funcional ahora se entiende ahora van convergiendo en una acción colectiva común en una red de acción colectiva de manera que opera un cambio conceptual muy importante que es considerar la discapacidad como algo que lleva a la persona que es ante todo persona ciudadana y por lo tanto sujeta derechos que esa persona tiene tanto derecho a la autonomía como cualquiera de nosotros y que por lo tanto no se puede etiquetar a quien lleva en su físico o en su mente algún tipo de situación digamos complicada discapacidad etc como alguien que sea menos lo cual quiere decir que las autoridades políticas democráticas deben virar haciendo un giro de 180 grados para asumir eso como una necesidad social que debe ser reconocida y a la que se debe dar respuesta hasta el punto que si hiciéramos un análisis de los cambios de concepto que ha habido que han existido que se han ido ilvanando en el proceso de reformulación de lo que significa la discapacidad durante estos últimos 40 años si si hiciéramos ahora mismo un análisis aquí mismo en vuestro país de como eso mediante el conflicto las manifestaciones las presiones arrancando compromisos de las autoridades democráticas ha ido configurando una política pública o diversas políticas públicas donde converge la administración pública y las redes de acción colectiva como ha ido mejorando la atención al colectivo gracias a ello como se mantiene la atención hoy día aún como los servicios que se proporcionan a la diversidad de personas con discapacidad han ido evolucionando con el tiempo a través de este conflicto creativo entre las autoridades democráticas y la acción colectiva y las redes de acción colectiva eso si hiciéramos la comparación produce un campo de políticas públicas imponente y un cambio de paradigma el cambio de paradigma no vino solo ni mucho menos de la capacidad propositiva de las instituciones políticas vino fundamentalmente la capacidad propositiva social vino fundamentalmente de la base comunitaria de la experiencia vivida en primera persona y en los grupos de afinidad que sustentaban a esas personas y vino de una demanda bien formulada de cómo debieran tratarse reconocerse y atenderse hasta el punto que hoy día se plantean servicios como el de asistencia personal continuada que tienen como eje fundamental que la capacidad de autonomía de la persona asistida en este sentido tiene que ser próxima o muy similar a la que podemos disponer nosotros algo que como idea no se nos podía ocurrir hace 30 años atrás y pongo esto como ejemplo porque me parece paradigmático como referencia de esta convergencia positiva y creativa que tiene que ver con la capacidad de organización de la sociedad civil que tiene un punto de partida comunitario la comunidad la proximidad la primera persona el marco familiar los afines formalizan organización que se destina a la acción política y esa acción política impacta sobre lo público que se define fundamentalmente por el Estado en términos abstractos conllevando una política pública diferente de la que se llevaba a término antaño eso me parece muy importante si rastreáramos esta misma idea en otros ámbitos también conocidos veríamos ¿no? que este proceso se repite y es un proceso insisto de conflicto y consenso se llega a la cooperación más por el conflicto que por estar de acuerdo desde un principio es más estar de acuerdo desde un principio no es positivo en términos de progreso por lo tanto yo la primera idea que quería fijar hasta ahora así como vamos de tiempo es la siguiente si la pudiéramos resumir mucho 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 es que para una sociedad democrática democrática en el sentido de lo que puede ser democrático que puede ser muy extensivo se extiende sistemáticamente ¿no? es de todo punto importante que haya que existan comunidades que estas comunidades se sustenten en sí mismas que puedan servir de base para la acción colectiva que lo hagan mediante el conflicto el conflicto democrático y que las instituciones representativas en democracia sepan reconocer eso como un valor de cambio positivo asumirlo no negarlo no ocultarlo no azucararlo y lo que sería todavía peor no converger o no sistematizar las relaciones solo con los que me llevo bien ahora bien y con esto quisiera plantear un par de cuestiones más una tiene que ver con las estructuras sociales y otra tiene que ver con qué hacemos con las comunidades cuando hablamos de intervención pública y con eso acabaré y quisiera debatiéramos tanto como sea posible bien decíamos hasta ahora queda claro para qué sirven o qué función tienen las comunidades en ese marco del proceso político entendido en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas ahora bien empezábamos poniendo el ejemplo del movimiento obrero y su capacidad de organización en un marco estructural del sistema capitalista donde la concentración de personas es norma en las ciudades en las fábricas Robert Castell habla de unas sociedades semejantes hay desigualdades sociales como es evidente pero también hay muchas similitudes el estado del bienestar clásico digamos se se plantea dando respuesta a las necesidades de grandes agregados sociales muy vinculado al factor trabajo ¿no? las políticas públicas deben cerciorarse que un conjunto de protecciones deben ser asumidas por el estado y garantizadas a la población vinculadas al trabajo los sociólogos que somos la parte antipática de las ciencias sociales algunos de los cuales ya no referenciados y me parece una cosa terrible uno de muy importante es Ulrich Beck ya en los años 80 teorizaban sobre el proceso de individualización el proceso el proceso de individualización no es que seamos sociedades egoístas y cada cual vaya la suya no significa eso desde el punto de vista sociológico significa otra cosa significa que esos grandes agregados sociales esas estructuras sociales que concentraban masas se van desagregando como nos organizamos tiene por efecto desagregarnos mucho más que concentrarnos las sociedades se individualizan porque los vínculos sociales se debilitan no es lo mismo la fábrica SEAT de 1971 que protagoniza una de las huelgas más importantes del tardofranquismo que la SEAT actual no es lo mismo la fábrica o las fábricas que eran un punto neurológico del barrio donde vivían las familias no barrio Sanz en Barcelona que compartían trabajo experiencias y similitudes que siguiendo el ejemplo del trabajo las actuales condiciones de trabajo que se definen pero una gran diversificación por abajo y por la precariedad con gran diversidad contractual con dispersión de los centros de trabajo el trabajo como tal hoy día tampoco es un factor de inclusión definitivo puedes trabajar y mantenerte en la pobreza antes trabajar implicaba salir de ella hoy no está garantizado que trabajando vivas mejor es algo que culturalmente tiene un impacto muy importante por arriba también ¿no? esta gran diversificación de funciones de relaciones de relaciones contractuales de para quién trabajas donde etcétera tiene por efecto fundamental desagregar lo agregado donde mucha gente se reconocía al unísono ahora no en Globo hicieron una huelga que se tuvo que organizar desde fuera de los que trabajaban una agencia organizativa un sindicato los organizó no fue la experiencia de la similitud que conllevó la acción colectiva sino una agencia externa que viendo el despropósito los organizó no sé si me explico pero la idea fundamental es que lo que antes nos unía y nos hacía semejantes ahora ya no no se puede garantizar que sea así y nuestras sociedades se desagregan van desvinculando otro ejemplo fundamental que seguro que además aquí tenemos experiencias yo el primero las familias dejemos aparte las cuestiones de dominación de lo que iba bien lo que iba mal y tal las familias en esta parte del mundo ahora y eso será extensivo son hoy día mucho más débiles que antaño estamos viviendo un proceso en espiral de debilidad es mucho más importante que cada cual se teja su vida a su modo que mantener una familia unida unida las familias se disuelven se recomponen se vuelven a recomponer pero no son lo fuertes y protectoras que eran antaño yo no puedo proporcionar la protección de futuro a mis hijos que mis padres me proporcionan hoy día aún me parece que es algo evidente eso insisto dejando de lado las cuestiones más digamos ideológicas políticas y tal que se cierne sobre las familias por lo tanto las familias también son una estructura social fundamental que se va desagregando el otro día en Mataró capital de la comarca de Maresma vi unos datos del registro para acceder a una vivienda de protección oficial más de la mitad del registro eran personas solas mayores de 55 años a mí me parece paradigmático paradigmático nuestra sociedad se encamina por la vía de la desagregación también no únicamente pero también hacia la soledad el aislamiento y es algo que no forma parte de mira unas creencias que uno pueda tener es algo que podemos identificar y que se ve continuamente y aquí está la cuestión si estructuralmente hablando hasta hace 40 años los lugares las estructuras sociales nos unían pero ahora no porque vivimos en situaciones de mayor desagregación por el proceso de individualización que estamos comentando ¿qué pasa con las comunidades? porque si no tenemos lugar de encuentro mediante estas similitudes de que estoy hablando ¿cómo se tejen las comunidades? ¿cómo pueden ser posibles? cuando decimos que son positivas porque son una malla de protección del individuo de las personas y aquí es donde entra la intervención pública de las instituciones democráticas pero es algo en principio paradójico porque en abstracto el Estado organizando comunidades cuando las comunidades eran algo fuera del Estado el Estado es lo formal las comunidades lo informal pero denso una intervención pública ¿para qué? ¿para controlar comunidades? ¿y cómo se hace eso? bien pues ese es el gran dilema ahora porque en condiciones de desagregación lo público interviene en este marco ¿por qué? porque las comunidades conllevan todo lo que hemos dicho pero déjame acabar con un ejemplo para clarificar lo que estoy diciendo una intervención pública de carácter comunitario debe tener la siguiente regla debe intervenir en los márgenes para generar comunidad en Ciudad Meridiana una zona de no barres donde se concentran las necesidades sociales atención y paréntesis en los territorios donde se acrecentan las necesidades sociales y a la vez hay desagregación las necesidades sociales y las desigualdades se incrementan continuamente por mucho que se invierta por mucho que haya políticas públicas de grandes inversiones hay que actuar desde la perspectiva de la comunidad y voy a ello las escuelas infantiles 0-3 que no son obligatorias como en Ciudad Meridiana han cambiado completamente de ser escuelas donde los niños los matriculan quienes pueden ahora puede todo el mundo el ayuntamiento hace además una campaña de captación de niños y niñas de familias que no tienen por costumbre llevarlos a la escuela pero la escuela está abierta a las familias todo el horario y aparte de educar a esos niños y niñas trabajan con las familias familias desvinculadas las unas de otras y tienen además un taller específico de apoyo a la crianza donde fundamentalmente intervienen madres y allí se cuece la relación social relaciones sociales cada vez más significativas que ha sido posible mediante eso que más niños y niñas puedan acceder sin problemas económicos a un servicio público de calidad que haya mejorado la garantía alimentaria de las familias que se haya tejido una red de apoyo entre familias y que 15 mujeres madres la mayoría con muy buena formación migrantes se hayan asociado en la asociación USINA donde se forman en el ámbito ocupacional generan iniciativas empresariales y se informan sobre posibles trabajos pues bien la escuela el proyecto comunitario de la escuela tenía como propósito garantizar que más niños y niñas accedieran a la escuela uno dos fortalecer la capacidad de crianza de las familias y por tanto su autonomía en un contexto de incremento lacerante de las desigualdades sociales pero lo que no pensó en ningún momento es que surgiera organización autónoma de un grupo de mujeres y familias que van por libre eso es lo que para mí revela una intervención comunitaria interesante productiva y útil que la intervención por parte de la administración pública llegue al punto de generar autonomía civil que la comunidad como la asociación usina permita mayor protección a quien se desarrolla o se desenvuelve en ella y esa mayor protección es gracias a la propia capacidad de organización y que las intervenciones públicas a partir de entonces deben acompañar respetar y promover esa autonomía en nada llegaríamos a buen puerto si la intervención comunitaria desde las administraciones públicas implicase algún tipo de dependencia a largo término de esas comunidades de alguna manera planificadas desde lo público porque generaríamos dependencia y lo que es importante es generar autonomía y ese es el dilema contemporáneo como agregar lo desagregado como responsabilidad pública como objeto principal de las políticas públicas en lo social y decíamos antes que en eso tenemos el acervo de la acción colectiva de la acción colectiva que plantea confrontación conflicto y también elementos de avance positivo gracias a ello la capacidad de pensar las políticas públicas y de entender que lo urbano y lo social van de la mano y que si queremos trabajar en el ámbito comunitario no hay gente sin piedras y piedras sin gente somos lo mismo la escuela para niños y niñas en Ciudad Meridiana son equipamientos son plazas colindantes ayudan a converger a las gentes y son contenido y eso es creo lo más importante que se puede hacer en condiciones estructurales insisto de individualización de desagregación en definitiva de desvínculo de lo social de debilidad de redes relacionales y bien hasta aquí lo que os quería explicar y espero que tengamos un rato para comentar gracias gracias Tienes micro espera en menta buenos días muchas gracias por la exposición me ha parecido muy interesante tu idea de que la sociedad final avanzamos a través del conflicto pero quizás habría que ver qué tipo de conflicto existe porque uno existe que es el que tú has comentado que es la sociedad empuja hacia arriba pero también existe el conflicto de los poderes económicos que con sus famosos lobbies hacen esa misma presión o generan ese mismo conflicto en los poderes públicos entonces esos dos vectores que se contraponen ¿qué opinas tú de qué solución tienen o cómo se puede caminar para solucionarlo? es complicado porque si lo lo pudiéramos aclarar creo que podríamos tener éxito y dejar de trabajar porque tendría yo la verdad creo que que nos hemos pegado unos cuantos tiros en el pie tenemos un discurso muy contradictorio en general en el ámbito de la política democrática por ejemplo nos nos afecta mucho lo de la desafección etcétera pero en cambio en el discurso sistemáticamente surgen las palabras crisis incertidumbre hay que abrazar la incertidumbre y hay que hablar de lo que se da pero debe haber la capacidad de responder a ello porque si no la desafección va a continuar existiendo y además en lo discursivo tenemos una obsesión por lo individual aunque no seamos conscientes de ello tú debes ser lo que quieras ser en todo momento esto es importante decirlo no quiere decir que no se deba decir pero está muy centrada la discusión el clima cultural en el individuo no sé no sé si seguimos en esto de manera que la respuesta colectiva a retos sociales que se da por supuesta que es muy importante y tal ya marcha mal desde el principio porque lo colectivo es algo de segundo orden hasta que tú no quieras ser lo que quieres ser ¿no? hay que volver los cambios no tienen por qué tener una dirección siempre progresiva ¿no? hay elementos que hace falta reconsiderar y reinterpretar si hablamos de intervenciones de tipo comunitario o colectivo hablamos de tejer interdependencias entre personas más allá de su propia individualidad y situación de vida sabemos que somos diferentes y que las diferencias implican que las políticas públicas también tengan que asemejarse ¿no? y referirse a esas diferencias lo sabemos pero de alguna manera también tienen deben tener la capacidad de unificar porque si no hay algún tipo de nosotros no de ellos con el que nos podamos identificar yo lo que veo es más desagregación combinada con incertidumbre igual a extrema derecha es una constante histórica una constante histórica empíricamente demostrable que las sociedades civiles fuertes organizadas con intereses contrapuestos que la parte digamos popular de esa sociedad civil es importante que sea potente son la salvaguarda de la democracia y de las líneas de desarrollo progresistas y que proponen una prosperidad asumible para todo el mundo y está empíricamente demostrado que cuando hay un ataque frontal a la democracia como fue en el siglo XX y como se está dando ahora también aquí surge sobre todo de sociedades con una capacidad de respuesta debilitada pero que viven en sus carnes los dilemas de la época cuando estamos hablando sistemáticamente de crisis que no podemos gobernar que se dan ¿no? vamos por la tercera crisis a mí siempre me genera estupefacción que que las propuestas de algunos dirigentes sea describirnos las crisis fantástico ejercicio analítico interesante ¿cómo se revierten? porque claro se revierten por la capacidad política de ponencia política y se revierten por la capacidad como decía antes de una sociedad civil bien organizada que es capaz también de hacer un paso adelante ¿no? porque está fortalecida como tal en Euskadi la tenéis además la tenéis comparativamente a otras zonas del Estado incluida la mía la tenéis tenéis un gran valor en ello no sé si me he explicado no hay una fórmula definitiva pero si hay una es evitar la desagregación hasta el punto que seamos individuos que frente al discurso de quien nos dice estamos en crisis estamos en crisis estamos en crisis si no tengo a nadie más que yo frente al Estado que me dice o los representantes estamos en crisis si alguien me dice yo tengo la solución esquemática para salir de ella que es que todos estos sobran que todas ellas deben quedarse en casa etcétera hay una posibilidad de que la extrema derecha populismos extrema derecha la extrema derecha tenga un campo y un recorrido mucho mayor y ojo esto no es algo también que se nos ocurra hoy aquí porque estamos inspirados en Europa la posibilidad de expansión como política posible hoy está en la extrema derecha hoy está en la extrema derecha por tanto es algo que que se está dando no podemos dejar en el marco actual no estructural de desegregación del proceso de individualización paradójicamente a los individuos solos frente al mercado y al Estado y déjeme acabar con una cita de Zygmunt Bauman que tenía cosas muy interesantes el sociólogo estuvo produciendo hasta los 90 y pico años el hombre decía algo muy interesante el problema fundamental de la política contemporánea es que se desconecta de la posibilidad de realizar cosas se desconecta del poder es más discursiva y no se ejercita en el poder de realizar cosas pasan cosas pero la política muchas veces demuestra que no domina que pasen como mucho las las cabalga las cabalga y Bauman decía no es un problema ya de desafección oiga no me gusta lo que hacen es que la política se desvincula del poder por tanto ¿qué es la política? sin estrategia ni poder o sin estrategia vinculada al poder al poder de hacer cosas no al poder de machacar al personal se entiende ya siento tener que interrumpir pero ahí hay un reloj que está más rojo que rojo Xavi y se tiene que ir a coger un avión que no puede perder no si hay alguna aportación alguna pregunta que podamos contestar en breve en breve si no chalo vero bat gracias muchas gracias muchas gracias